Es posible que ayudar a una persona no cambie el mundo entero, pero sí puede cambiar el mundo de esa persona. Creemos que existe mucha gente buena y por eso estamos aquí, para unirlas, para ser un espacio donde pertenecer y juntos construir un mundo mejor desde cualquier parte. Porque no importa desde dónde, sino con quién. Conforme nos acercamos al nuevo año, hagámonos responsables y trabajemos juntos para construir un mundo mejor. Somos jóvenes transformando vidas. Somos YMCA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!